¿Cuál es tu background rápido, así que me puedes decir, en el periodismo? Ya de varios años, obviamente iniciamos en Televisa, hace ya algunas décadas. Primero en el CEAS, en el Centro de Educación Artística, después en Televisa Radio, estuve también en lo que se conocía como Radioprogramas de México, lo que era Radio Red en aquel entonces. Estuve en varias cosas, tanto en periodismo, como en producción, como en programación de radio. ¿Qué es lo que te gusta de esa parte que haces profesional? ¿Qué es lo que adoras? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué lo haces, básicamente? Pues, wow, interesante la pregunta, porque es, me encanta lo que hago, me disfruto lo que hago, estar frente a un micrófono, estar frente a una cámara, estar en todo lo que es el proceso de un mensaje a través de medios audiovisuales. Entonces, es, vaya, lo disfruto mucho, disfruto mucho mi trabajo, y como te decía, pese a que hay presiones, que tenemos una noticia de última hora, un breaking news, la verdad es algo que disfrutamos mucho, y en el ambiente de trabajo que tenemos actualmente en Telemundo Atlante, es maravilloso. Sinceramente, gente muy padre. Para las personas que no saben, tienen que saber que es un trabajo de alta presión, de mucho estrés, a veces puede ser, ah, mira qué padre este chavo, bien famoso, y qué sé, ¿verdad? Ha de ser un trabajo bien padre, y no, no tienen, o sea, sí tiene algo bonito, ya después de que te dicen, bueno, corte, o lo que sea, el, 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 ya cuando estás en el post-mortem, ¿verdad? Meeting, es donde ya sientes así como el alivio de termina esa chamba. Pero la joda es el, la presión, esto, lo otro, la hostilidad, todo, todo, todo lo que, o sea, lo que, lo que conlleva. Normalmente, no me hables a las tres de la tarde. Exacto. Tres de la tarde a las cinco y media. Andas como histérico. Ajá, sí. Y él, y él, como histérica. Qué bueno saber. Sí, qué bueno saber. O sea, cualquier llamada antes de las tres de la tarde, o después de las seis y media, siete. ¿Qué, qué es lo que, entonces, dices tú, y por qué lo hago? Mira, no me imagino en otra cosa. Yo digo, es tu pasión, ¿verdad? Es tu pasión, es tu pasión, o sea, informar a la gente, ¿no? O sea, lo que, lo tuyo, básica, lo que voy es, te encanta que la gente sepa algo que no sabían, ¿no? Claro que sí. Y más y más en comunidades como estas, como la de, la de Georgia, en una comunidad hispana, que necesita estar informado, que necesita ser ese puente entre lo que es el mundo anglo, en lo que es esta sociedad de Atlanta y en general de los Estados Unidos, con personas que a veces, pues, intentamos, bueno, se intenta comprender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Tu chamba es ver todas esas cosas y todo lo demás, y tú estás siempre viendo, estás, ahorita ya estás viviendo, tú viviste, tú viviste un ambiente bastante hostil, ¿qué onda? ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, yo creo que en este caso no conocemos, o conocemos una parte muy mínima de la realidad. ¿Cómo es posible que uno de los hombres más poderosos del planeta no tenga acceso a esa información? Yo creo que es, eh... ¿Quién? No recurre, o sea, presidente de los Estados Unidos, para saber si cuando antes de que fuera presidente lo estaban investigando o no lo estaban... O sea, creo que tiene los suficientes medios, los suficientes recursos y el suficiente poder como para averiguarlo de una manera fuerte y dura, es decir, tener una prueba dura para poderlo corroborar. Claro que se puede. ¿Por qué no lo tiene? Por algo será, ¿no? Eso es por un lado. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no tiene esa prueba dura? Que eso es importante. Segunda, veo también una brecha muy importante en su relación con los medios de comunicación, que obviamente lo está tratando de hacer vía redes sociales, concretamente de Twitter, ¿no? Pero a lo que voy es que ya dejemos de lado lo de Trump y todo lo demás, pero por ejemplo tú, a nivel local, pueden estar pasando cosas bien difíciles, bien fuertes, ahorita con el acrecentimiento no solo de los conservadores, sino del grupo de extremo derecho, que se sienten con el poder de hacer cosas, que se sienten con el derecho hasta de quitarle la vida a una persona y decirle vete para tu pueblo y lo matan, o sea, le dicen vete para tu país y lo matan, o sea, no mames. Pero que tú que tengas que, a lo mejor, o sea, hay un ambiente correcto para que tú y tus colegas hasta de otro canal vayan al Capitolio y digan, oye, ¿por qué esta ley? Oye, ¿esto está mal? ¿Cuál está mal, güey? Tú estás mal y que te tiran un balado. O sea, ¿dónde estamos con esa chamba? Fíjate que en ese sentido, es una de las cosas que me gusta de este país, que en ese sentido muchas instituciones funcionan más allá de quién esté detrás del poder. Y sí, bueno, la semana pasada estuvimos en el Capitolio, de hecho tenemos que estar en los próximos días porque viene el cierre de la sesión legislativa el día 30, 31 de marzo, y en donde hay todavía dos propuestas en el tintero, la SB 34, que multaría, no, SB, HB, que viene de la Casa de Representantes, que ya fue aprobada en la casa y se está debatiendo en el Senado, de que limitaría a fondos aquellas instituciones que apoyen a estudiantes indocumentados dentro de su matícula, nos referimos a universidades. Concretamente el mensaje va contra la Universidad de Emory, así que es una de las que ha sido considerada su antuario para estudiantes indocumentados que están estudiando una carrera. Además de que intentarían aplicar alguna serie de mecanismos para que las mismas universidades denunciaran a estudiantes indocumentados dentro de su plantel. Esa sería una. Y hay otra que es la 542 o 452, 452, si no me equivoco, que es otro proyecto de ley en donde transferencia de información de aquellas personas que hayan cometido delitos en el estado de Georgia, delitos graves del Foro Federal, para que fueran delitos graves, para transmitir esa información a las autoridades migratorias y actúan en consecuencia para casos de deportación. Y esa es otra de... Hacemos un paréntesis para dar un aplauso a Emory. Sí, claro. Pues de veras que... Sí, la verdad. La verdad que tener ese valor y se han sido bien pioneros y bien outspoken en lo que es la protección a estudiantes. Oye, ¿qué vamos a hacer si no hay talentos? O sea, el talento en los Estados Unidos, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo el otro día el matemático este japonés que está muy famoso? Hay un video viral que dice que el arma secreta de los Estados Unidos es su visa a estudiantes talentos. No me acuerdo cuál menciona, pero dicen que porque Estados Unidos no produce ni madre. O sea, no está produciendo. ¿Cuál es ahorita el ambiente más importante en las universidades que se ve? Lo más que se ve en las universidades es fútbol americano, los tailgates, las fraternidades, las fiestas, el ambiente, lo de las drogas, las violaciones, qué si el estudiante salió, qué si las olimpiadas, de dónde salió. O sea, todo lo que no tiene nada que ver con la parte académica. Cierto. O sea, todo lo que sientes de lo que ves de una universidad en nuestra era actual tiene que ver nada con la parte académica. Exacto. Está súper elevada la fama de las universidades en el otro ramo. Hasta en las películas. Sí. Hacen. Todo se trata de las universidades, pero del desmadre de las drogas, de las violaciones, en noticias, o en películas, o en deportes, o en todo. ¿Qué onda con los...? Pero ¿cuándo ahorita qué fama se le está haciendo? Que si a la chica que se graduó con tantos honores, que si a la otra, que si esto, lo otro. ¿No? No, realmente no. ¿Cuántas personas trabajan en noticias ustedes? Somos actualmente siete, ocho personas. Actualmente. Es un equipo bueno, es un muy buen equipo. Muy compacto. Lo llaman multitasking, ¿no? O sea, hacemos de... Sí, de todo. One man band. O sea, de... Es que en todas partes, güey. Tiene que hacerlo de todo. Yo pensé que en México nada va a ser así, no. En tanto, antes tú veías un canal, un programa, Carolina, y eran... Cada cámara tenía una persona. Y había un director de cámaras, ¿ok? Y había el detallista, ¿verdad? El que está viendo todos los detalles. Había el productor allá en el estudio, no, hombre. Estaba el de los efectos, el de transición, el technical director, bla, bla, bla. Ah, el que toma, el que dice que tomaba y todo. Ahorita todas son en CNN y todo. Son computadoras. Wow. Las cámaras. Y es una... Si acaso una persona. Y no, hasta no, hasta no hay... No hay ninguna persona en cámara. Ajá. No, bueno, yo... Yo estuve... Uno hace su cámara, uno hace su edición. Normalmente uno va a cubrir las cosas. Uno hace su cámara, su edición. No, no. Eso está todavía... Escribe. Escribes, haces la locución, haces de todo. O sea, ¿tú llegas con tu cámara, güey? Ajá. Ahorita... Bueno, son chiquitas, no sé, en la cámara. Claro, claro. A ver, la traigo en el coche. Pero tú llegas, la pones... Ajá. Y tú empiezas a hablar delante de la cámara. Sí. ¿Verdad? Sí, claro. Empiezas a hablar delante de la cámara, empiezas a hablar y no sé qué, y luego vas y le dices stop, ¿verdad? Hazle paso. Tú solo. Tú solo. Antes eran tres personas mínimos que iban a un algo así. Sí. Normalmente las unidades móviles eran los que ves en la calle, eran por lo menos tres personas. El que era el, bueno, el reportero, el talento, más el camarógrafo que también era editor y a veces el que hacía el enlace, el ingeniero, que también normalmente era el chofer. ¿No? Ahora solamente, pues, ya una persona. Sí, porque ahora ya... Tú solo que como tipo selfie o... Ya, sí. Ya ves, bueno, ya, 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 ya tienes... No, sí, sí, básicamente es eso. Y ahora ya incluso en vez de, en vez de la unidad móvil ya lo que se está sustituyendo es una mochila, digamos el tamaño de la consola, más o menos, de esta consolita de aquí, que es una mochila que te la llevas atrás, un backpack, y en donde tienes tu enlace por internet. Y entonces te enlazas directamente con tu estudio para transmitir en vivo. Wow. Mucho ya es así, ¿eh? Y que ya se transmite así y vas. ¿Qué pasó? Oye, a lo mejor tu unidad móvil por ahí puedes sufrir un... no sé, no sufre nada, pero lo quieres llevar... ¿Dónde vives? Yo en Duluth. Vale la pena que traigas tu carro a revisar aquí con nuestros amigos de Haikyuu Auto Repair. Venga. Sus clientes dicen que vuelven porque les gusta el trato amable, profesional y... Profesional, amable, ¿qué más? Y saben todo. No, de veras, de veras, es verdad, son unas maravillas. No, si yo no me río de eso, me río de ti. De que se me olvidó. Sí, sí, sí. ¿Qué más de eso? Hace 14 años, Carlos Piedraíta es el doctor de mis autos, no me importa si me lo compro nuevecito, se va directo con Carlos Piedraíta. Increíble, súper, creo que es ingeniero matemático y no sé qué rollo, sabe mucho de autos, tiene el equipo para hacer el diagnóstico casi de cualquier automóvil, el único. Tú vas con un mecánico deshonesto y ¿qué pasa? Llévatelo en la grúa. Y órale, que no sé qué, tanto de la grúa y tanto de la transmisión y tanto de esto y la vaselina es gratis. ¡Volvemos! Y últimamente, si tú te fijas, la actitud que hay en las personas que estaban hablando de política hace dos meses fuertemente en Facebook, están poniendo también puras estupideces en sus páginas de Facebook, que el osito, que la madre, que si la lluvia, como que todos ven allá, olvidémonos de este comentario porque como que no quieren meterse ya en más problemas porque todos nos hemos metido en problemas serios con esto del dese, cancelaciones de trabajo, este, divorcios, o no chavas, no te pelan, o el cliente no se quiere juntar contigo porque, este, pues, ya, ya vieron que le ibas a Hillary, güey, tú, tú te sientes comprometido a decir ni madre, no, o tú eres, o no eres político, no eres muy político. No, al contrario, al contrario, no, a mí me, me encanta la cuestión política, obviamente todavía no me, estoy en una etapa en la que, bueno, simpatizo con, con cosas de uno y de otro, sí me consideraría más como independiente, ¿no? En ese sentido. Y creo que también por el tipo de trabajo que hago, así debo de ser. Claro, bien, de hecho. O sea, no, 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 no cargarte. ¿Qué te gusta de uno y de qué te gusta del otro? Bueno, en el caso de los republicanos, obviamente, sus valores a la cuestión familiar hacia muy tradicionales que compartimos con los latinos. Es un punto de coincidencia muy interesante. Y ellos creen que nosotros seríamos demócratas cuando oye, pero güey, espérate, nosotros seríamos más conservadores. En ese sentido, sí. La cuestión, obviamente, en el caso de los, de los demócratas, sí, muchas posturas, bueno, obviamente con la cuestión migratoria, también. Pero a ver, ¿qué han hecho los demócratas por los, por, 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 nunca? No han hecho nada, nada, absolutamente nunca han hecho algo por, 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 por los, este, inmigrantes. Nunca, el, la última, la última amnistía que hubo, o como le quieras llamar. Uh-huh. Legalización de millones de, de, de indocumentados, no, mexicanos, de todas partes. Uh-huh. Fue de un republicano. Uh-huh. Y obviamente es ver, bueno, uno, uno, uno como que lo ve azul y rojo, pero normalmente ya uno que empieza a adentrarse un poco de las cosas, te das cuenta que dentro de eso hay una serie de matices, ¿no? Que va. No me digas que ya te hiciste violetita. No, 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 yo no. Ay, no. No, pero por ejemplo, algo que. No, ya me contestaste mi pregunta. No, pero algo que se manejó mucho en el estado, ¿no? Esa conversión a a Georgia de estado púrpura, tan es así que dos condados que tradicionalmente son republicanos se han convertido en demócratas. En el caso del condado de Cobb, que lo que es el chairman, el presidente del del grupo de comisionados, es un demócrata, un estado tradicional, en un condado tradicional. No me estés diciendo eso. Más. Ahí sí me sacaste de onda. Cobb County. Claro. C-O-B-B. Ajá. De hecho, ahora hay una campaña, que nosotros lo dimos a conocer ayer, en el Cielo Telemundo Atlanta, de que hay un nuevo liderazgo del partido republicano en Cobb, que va a decir que que la frase, la frase de, digamos, de campaña del nuevo presidente del partido republicano es eh make Cobb red again. Es decir, volver otra vez rojo al partido republicano. Al condado de Cobb. Y también Wynette, Wynette también es otro de los condados que pasó a convertirse de republicano a demócrata. En el caso de los comisionados también. Una cosa también muy interesante, el voto, el más, en Wynette ganó este, Hillary Clinton. Cosa muy, muy interesante. Era de esperarse, ya, ya, ya mucho. ¿Tú qué opinas de, 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 de todas estas ordenanzas públicas que prohibían, ¿te acuerdas que letreros en español y que sea un chorro de letreros japoneses y de todo? ¿Tú, tú estás de acuerdo que, que, que no manches, que sea, que sea todo en inglés y así o? Eh, creo que es una, es como tratarse de resistir a algo que creo que va a ser inevitable, no ahora, sino dentro de algunos años, en donde la mayoría blanca va a dejar de ser mayoría. De hecho, se estima que por ahí del dos mil cuarenta. Bonito o mal, malito, porque mira, fíjate, tú te vas a un área como por donde ahí donde vives tú, un día le digo, andaba en ese restaurante, ¿verdad? Después, oye, qué bonito está aquí, ¿ah? Se siente así de otra onda. Me dice, sí, le digo, que luego no sé por qué lo comparamos con otro, dice, no, pues por, me dice, por la etnicidad que hay. O sea, donde quiera que lleguen las minorías, se empieza a ser feito. Pues es algo que. ¿Por qué? No sé si sea bueno o malo, pero para como van las cosas y las tendencias de población va a ser inevitable. Por ejemplo. A mí como que mucho no me gusta eso de que vas, hay una parte, sí, donde vas y están todos los letreritos en. Ajá. En Japón, en Chile. Ajá. Yo también. Esto es Estados Unidos, no Japón. Eh, yo. I'm sorry. Sí. Yo sí estoy a favor de que sí, que se crearan cosas padres como Atlantic Station. Ajá. Hacer un área bonita japonés, ¿verdad? Porque se ve bien feo una a mí, bueno, me voy a poner medio medio conservado, son muy conservadas muchas cosas. Se ve muy feo una una estructura bien americanizada, ¿verdad? Ajá. Bien fea, ¿verdad? Así de un shopping center como sea. Y todo japonés. No, o sea, si lo haces, hazlo bien japonés. Claro. Que se vea en el edificio japonés, todo la estructura bien. Haz un mini Japón, aquí. Haz un mini Taiwán, aquí. Haz un mini China, mini México, aquí. Y ponlo en español lo que tú quieras. Pero esa mezcla, sí. Sí. A mí, no me gusta, pero yo sé que mi raza decían, ay, qué mamón. Está bien, sí, sí, soy mamón, la verdad que sí. Cada cual tiene su manera de pensar. Fíjate que algo que no se ha dado, que quizás se dé en otros países, ese, no sé si por las mismas diferencias en cuanto a nacionalidades, en cuestión étnica, que no me gusta decir el término raza, porque, pero como que se trata de mantener esa división, ¿no? Normalmente, por ejemplo, ¿qué pasa en México? Vamos a llamarnos a México. Todas aquellas personas que que migran de diferentes países, porque también en algunos puntos de la ciudad de México hay mucha, hay diversidad de personas de muchas partes del mundo. Pero finalmente, lo que trae el extranjero, se termina fusionando con la, con la cultura mexicana. Es así. Es más, muchos de, muchas personas que son de otros países y que llegan a vivir a México, finalmente se asimilan como mexicanos y terminan lo que traen aportándolo y fusionándolo. Cosa que aquí como que aquí no se ha dado de una manera. Orgánica. Orgánica, ¿no? Es decir que, ok, puedes aportar lo mejor de México, lo mejor de Uruguay, lo mejor de Argentina, lo mejor de Venezuela y fundirlo con la cultura americana y enriquecerla. Finalmente y hacerte, hacerte, hacerte americano, hacerte ciudadano de los Estados Unidos. Yo creo que falta, falta buena comunicación. Falta eso, ¿no? El americano en sí, el blanco, es muy autoritario, sabemos, ¿verdad? Y les gusta tener todo en control. Daniel Vargas, de Vargas y Amigos, que ha estado, que lo tuve aquí invitado, nos dijo una, un, hizo un comentario muy importante, una visión, bien padre, dice, fíjate, hablando de la gente negra, que viene como, trajeron como esclavos hace muchos años, y había negros esclavos en, en el Caribe, ¿eh? Muchos. Claro. O sea, también se acostumbraba ahí el, el, el esclavismo, pero era diferente. O sea, decía, en Puerto Rico teníamos un esclavo y era como, este, como, o sea, casi de la familia. Vivía ahí atrás, dice, por eso le decían mi negro, que de ahí se viene, oye, mi negro. Ajá. Porque era su negro. Pero lo trataban, lo dejaban, oye, tú véstete como tú quieras, tú haz lo que tú quieras, toca la música que tú quieras, ve a la iglesia que tú quieras, haz lo que te dé tu gana. Por eso la santería creció muy fuerte en estos países, según él. Ajá. Acá no, aquí a los blancos le dijeron, ni madre, te me vistes así, te me pones aquí, tocas esta música en la iglesia, entonces, por eso crece el jazz, ¿verdad? Ajá. Más, más, acá, o sea, algo más refinado. Ah, quieres hacer tu blues también, pero es así, entonces así, 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 y nace una música mucho, muy refinada. Ves a la gente diferente, creciendo, bautismo, las iglesias bautistas y todo, quieren todo controlar mucho, y el mexicano no, no somos iguales, por eso permitimos esa, como que todo sucede orgánicamente. Claro, es que así debería suceder, y hay ciertos límites que se, que se dan en este país. Sí, o sea, sí, o sea, vaya, me imagino que en Monterrey llegaste a conocer a personas de otros lugares, de otros países. Oh, está lleno. Y que llegaron terminando fusionándose, hicieron esa fusión, como tú mencionas, orgánica, con la comunidad de, de mexicana, con la comunidad de, de Monterrey, o sea, finalmente hasta el acento se les pega, ¿no? Pero fíjate, es diferente, hay, hay el club palestino, hay los judíos, eh, los alemanes tienen sus, sus rollos y se acostumbran, hacen sus festivales cerveza y tienen sus costumbres y se van de palda, así, así, todo, todo lo que hacen. Pero la gente ni siquiera se pone a pen, o sea, ni siquiera es, ay, mira, andan haciendo su rollo, o sea, la gente, no, ah, qué bueno, ahí tienen su club, no hay ese, ay, no, no son como nosotros, ay, tienen que cambiar, no existe eso. Y, y acá se paniquean tanto los, los, los controladores, los que son la mayoría, se paniquean tanto que nos, a los que queremos, los que llegamos, o los que traemos otra onda, nos revelamos, en vez de, hey, güey, está bien, ¿qué onda? Nos revelamos, ah, ni madre, pinto mi casa de rosa, y estaciono mi carro en el jardín, y tiendo la ropa en el enfrente, cabrones, para que se les quite. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nos quieren controlar, güey, bueno, pues comunícalo bien, mire, no sé, creo que hace falta comunicación. A nivel cabildo, me explico, a nivel chiquito, ayuntamiento, audiencias públicas, explicar, platicar, nos hace mucho porque no estamos teniendo eso. Sí, ese, ese, ese fenómeno de asimilación que es difícil, ¿no? Y que también, uno como medio de comunicación, trabajando, debes de ayudar en ese proceso, ¿no? Finalmente debes de ser ese puente, ese enlace de nuestra comunidad con lo que es el resto de la sociedad, en este caso del área metropolitana de Atlanta, o de todo el país, ¿no? Finalmente tratar de tratar de asimilarlo sin perder nuestra identidad, pero sí tener esa 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 asimilación también, ¿no? Y y que bueno, ahí tocamos el tema este de cómo todo esto afecta a ti. Que por cierto, ¿no? Pues yo lo veo por el lado de la cuestión. Sí, porque las casas están perdiendo valor o van subiendo valor en base a todo este a esto, ¿no? No, y sobre todo el proceso de compra-venta, ¿no? Que eso se me hace la cuestión del crédito en 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 países como México, pues así la de llevar un puntaje y de tener que este andar checando el récord, la verdad no era así como que muy importante, que aquí pesa bastante, ¿no? Si tú no si tú no inicias un historial crediticio, no puedes aspirar a comprar nada, ni un carro, ni un bien mal, mucho menos una casa, que normalmente para llegar a eso sí lo he visto, ¿no? De que para poder estar en condiciones de poder comprar una casa, tú tienes que tener una serie, pues no sé decirlo si merecimientos o una serie de pues como requisitos previos para poder estar en condiciones de, no es de que yo llego y voy y compro. Y por eso y por eso también nuestra comunidad no tiene información porque venimos de una cultura donde comprar casa es diferente y vienen aquí y eso les afecta muchísimo, no saben cómo es el proceso, se piensan que es así nomás y se necesitan un montón de requisitos. El crédito juega un papel muy importante en eso. ¿Qué tenemos en el mundo de las casas, Caro? Bueno, traje un poco de información de uno de los préstamos, que es el más conocido y el más fácil de obtener, que ya lo habíamos hablado antes, pero siempre, siempre hay gente que necesita saber, entonces traje un poco de información de eso, pero el mercado está súper caliente, se están vendiendo las casas súper rápido, ya como siempre el inventario está abajo, entonces la gente se está peleando por las casas. Acabo de listar una casa en el jueves y la tengo ya bajo contrato. Ayer. Sí. Sí. Con cinco o seis ofertas en la mesa, o sea, está súper. Qué contento me pongo por ti. Gracias. Me dejas poner para ya entrar de lleno a las casas, me dejas poner una canción que se llama La Casa de Ladrillo. ¿Se acuerdan? La Casa de Ladrillo, de los Comodores. La tengo también con Rob Zombie, pero la quiero poner con Los Comodores. ¿Qué les parece? Claro. Dilo, dilo, esto es. Esto es Rock Radio and More. Ok, 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 bueno, bueno, bueno. Ay, no sé si, bueno, me voy a poner un Facebook Live para hablar de este tema tan importante en este momento. Me tienes con mucha ansiedad, Carolina. ¿Por qué? ¿Ahora qué? Continuando, continuando. No, de veras, he estado viviendo mucha ansiedad por tu culpa. ¿Por qué? Porque quiere comprar casa. Sí, desde que me has metido esta, esta, estoy tan feliz aquí. He estado pensando en irme a lo mejor uno de dos recámaras. No estoy listo. Es que rentando estás tirando tu dinero. Yo sé, yo sé, pero número uno, no sé qué opinan. Y ya me dicen, a lo mejor, vamos a hablar de la parte espiritual de compartir. Siento que, güey, como estoy solo, yo estoy muy feliz solo, de verdad. Esto es un miedo que tengo ahorita personal, ¿verdad? ¿Tú qué opinas de una persona, por ejemplo, como yo, que está, digo, tengo a mis hijos, los veo mucho, muy seguido, tengo una buena relación con mi ex, todo está bien. Pero a la hora de la hora te vas y te cuesta solo, ¿verdad? Lo cual me hace feliz. Pero a cierto punto dices, oye, güey, ten cuidado, güey, porque muchas personas están diciendo que eso, ¿ah? Que te consumas de estar solo y ya valiste madre, güey. Pero puedo estar feliz aquí. Pero si yo me pongo y me compro una casa que de dos pisitos, porque sí creo que necesito de dos pisitos. Ah, no, me voy a morir. O sea, si me va, no creo que vaya a ser muy, no sé. No te compres una casa de dos pisitos, te compras de uno solo. ¿Tú crees? Algo que te sientas cómodo. Claro. Pero es que, mira, voy, si te digo, órale, Caro, vamos, vamos a ver, y que mi crédito otra vez esté, pues, ahí va, ya me están dando crédito. Pero es que, ok. Pero ahí va. Si nunca riesgas, no ganas. Si no preguntas, la respuesta siempre va a ser no. Pero, mira, ese es el miedo que tengo. O sea, tengo muchas cosas en el plato, trabajo esto, la radio, que ahí lo regalo. Y luego me voy a ver una casa. Fíjate lo que me estás diciendo hace rato. A ver, ¿cómo me lo explicas? A ver. Voy y, guay, veo esta casa y, uy, güey, pero será o no será, pero a ver, déjame ver, no sé qué. Bueno, sí, Caro, no, ya te la ganan. ¿Tú qué le chingas? Bueno, sí, en el mercado como está ahora, eso es lo que está pasando. Exacto. Pero bueno. ¿Qué se puede hacer para yo decir, empezar a estar ya investigando? ¿Qué me darías como consejo? Lo primero es hablar con un loan officer. Esa es la persona que te va a ayudar con lo del préstamo. Tú le das todo lo que tú ganas, lo que pagas y todo eso, y ahí te va a calificar y decir, ok, tú calificas para tanto dinero. Ese es el primer paso. A mí no me gusta que la gente salga a buscar casas sin antes saber por cuánto dinero está aprobado. Porque, y menos en un mercado como el de ahora. Porque, como tú dices, vas y ves una casa y te encanta. A la hora de que fuiste a hablar con el loan officer, la casa ya está bajo contrato. ¿Por qué? Porque tú tienes que hablar con el loan officer, te tienen que correr el crédito, le tienes que mandar los documentos, y cómo está ahora la gente peleándose por comprar, pierdes la casa. Entonces, el primer paso es buscar un loan officer que te ayude con lo del préstamo. Eso es lo primero. Ya después que tienes el monto por el que tú sabes, ok, puedo comprar casa por 150 mil dólares. Ya empiezas a sacrificar una cosa por otra. Claro, ahí me llamas y yo te empiezo a buscar casa. Porque dices, oye, pues completo, quiero una casa más o menos de tres cuartos. Oye, pero la quiero acá. No, pues con esa lana tienes que ocuparla y ya. Exacto, hay que ser, hay que ser realista, hay que ser, bueno, pero para eso también estamos los agentes de real estate, ¿no? O sea, tú no tienes mucha noción de cómo va a estar el mercado en ese, en ese, en esa área. Exacto. Entonces, yo soy la que te tengo que decir, ok, por ese dinero en esa área no vas a conseguir. Claro. Entonces. Para que perdamos el tiempo. Exactamente. Ahora, aquí lo primero, por ejemplo, mi objetivo, entonces mi mente debe estar pensando en una cosa para que, para que yo me sienta mejor. A la mejor, ¿verdad, Carlos? Dime si estoy bien, Jorge. Si tú, si yo decido hacer eso y digo, ¿sabes qué? El objetivo principal es entonces ahorrar dinero. No ahorrar dinero, de perdido no estar tirando mi dinero a la base. O sea, o sea, de perdido ahí está, en mi propiedad, ¿verdad? Eso, eso, si es así, ya me siento mejor porque digo, yo quiero estar en esta área. Ajá. Entonces me va a tener que comprar a la mejor una casa de un cuarto. Y voy a decir, oye, me voy a meter en esta bronca. Para lo mismo que tener un apartamento, sí, güey, pero es. Pero es tu dinero. O sea, es tu propiedad que la puedes vender al rato. Exacto, la puedes rentar, la puedes, si te consigues novia y te casas, puedes rentar esta y comprar otra. O sea, son miles de posibilidades que hay. Ya no me está gustando el tonito tuyo, ¿eh? Burlón. Pues que estamos hablando de. No, yo no veo cómo me pueda conseguir novia, pero bueno. Bueno. Entonces, nada, te creas, ya con casa a lo mejor es más fácil que me consiga una novia, ¿verdad? Claro. Dicen, no, ¿tienes casa? Sí, órale. No me importa que seas demócrata. Bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, sí. Pero entonces, esa es mi recomendación. Y no, y no te quedes con la opinión de un solo loan officer. Siempre dos o tres opiniones, porque todos tienen diferente. Intereses. Programas y diferentes intereses. Sí. Entonces, siempre recomiendo dos o tres. No, cuando digo intereses, me refiero al. Interés. Al. El interés de de él mismo. De que diga, no, yo quiero ganarle más, ¿no? No, o sea. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Estoy hablando del interés de los puntos de los intereses. Que por cierto, por ahí sonaba, ¿no? De que, bueno, de hecho, la Reserva Federal está por ajustar los intereses. Esto, ¿cómo puede afectar en el mercado? Bueno, eso justamente, yo lo hablé a finales de, creo que fue a finales del año pasado, de que al que esté interesado en comprar casa, que tratara de congelar el interés en esa época, porque se espera que que va a subir. Entonces eso, por supuesto que los pagos de la casa van a salir más porque el interés va a estar más alto. Si estamos hablando de que ahora había un, creo que hay 4, 4.25 y lo suben a 5 o 6, ya el pago del que va a comprar cuando cambie, después que cambie ese interés, ¿verdad? El que ya tiene el interés a 4.5 ya está eso, no va a subir, le va a quedar siempre igual. Entonces, ¿cómo están esos préstamos de que vienen, que son variables que tengo entendido que fue que la cabose cuando fue lo de la crisis inmobiliaria? Sí, sé que hay mucha gente que compraba con ese interés que entonces sube, claro, cuando sube el interés a esa gente que compró ya casa, le subía también y así le sube el pago. No es un, uno congelaron el interés a cierta cantidad y entonces cada vez que subía, o sea, si bajaba el interés le favorecía, pero donde siga subiendo, el pago de la casa era cada vez más. Eso pasó, sí, mucho. Los tubo en arm, eran las de cuenta, decían, ¿sabes qué? Oye, te veían en el banco y me jodieron con eso. Te veían en el banco, oye, ¿cuánto tienes ahí en tu casa? ¿Cuánto cuesta? Déjame ver, ¿me dejas ver? Sí, ¿cómo no? Oye, ¿tienes cuarenta mil dólares, eh? ¿Los quieres? Muy buenos, hablamelos. Y dabas los cuarenta mil, pum. Tu casa ahora está en un to and on, ¿ok? Entonces vas a pagar bien poquito, güey. Neta, pero son puros interés. Esa casa es mía, papá. El banco está diciendo. Esa casa es mía. Te estoy rentando tu casa, güey. ¿Ok? Porque estás pagando puro interés. ¿Y qué crees, papá? Bruto. En dos años, si no te das cuenta, lo que pagabas setecientos, ochocientos, digamos mil, para ponértelo. Un mes es mil. El segundo es mil doscientos. El tercero es mil trescientos. El gordo, así, se van subiendo. Pues los muy brutos no pensaban que la gente dijera, esa es la porra. Dejaron a ir las casas mejor y todo. Y era un desmadre que no pudieron controlar. Y ahorita con la política nueva es lo que quieren hacer de nuevo. ¿Cómo podemos hacer? Claro, yo voy con una persona y ellos quieren ganar dinero. Tú también quieres ganar dinero. Yo quiero ganar dinero. Todos queremos ganar dinero en nuestro trabajo. Y todo. Pero, ¿qué puedo hacer yo para, o qué puede hacer una persona? ¿A quién puedes acudir para decir, a ver, güey, dame un buen consejo sobre este préstamo aquí? Que no sea el mismo loan officer, que no sea, bueno, pues ya ni siquiera el gobierno te puedes confiar porque les vale madre. ¿Qué, qué? O sea, ¿quién? ¿Hay algún... Un rey sabio que te diga, o sea, alguien, una autoridad que le va a decir, oye, esto, esto... O al compararlas con lo que decías, ¿no? De comparar los... Bueno, sí, o sea, hacer shopping de loans como dos o tres. Eso es siempre lo que yo recomiendo. Es lo que tú decías, de tres. Porque todos dan diferentes, este, todos tienen diferentes programas, todos tienen diferentes puntos de interés. Por ejemplo, siempre puedes pedir la opinión del banco con el que estás trabajando, con el que tienes cuenta. Pero generalmente las compañías privadas son las que dan mejores puntos de interés. Pero bueno, siempre les recomiendo que, como te digo, dos o tres personas, dos o tres compañías, y que ahí elijan cuál es el que más le conviene. ¿Sabes qué? Por eso es bien bueno tener bien buena relación así ya personal con tu banquero. Sí, eso. Pues bien... A mí me ayudó mucho tener así una buena relación de amigo con tú, el que te maneja tu cuenta. Porque te... Eso, por lo general ellos, o sea... Sí, claro, que a la hora de la hora ellos se pasan en las reglas y en las leyes del banco, pero ellos sí te pueden dar información, por supuesto. Pero aunque no sea el que te va a dar el préstamo, es decir, él te puede decir, no, mira, ten cuidado con eso, esto, esto y esto, aunque... Básicamente, que él te diga, no, ten cuidado porque por lo que veo tú, Eduardo, tú no estás ganando tanto así, o tu negocio es así, esto te va a traer un problema, tú vayas como tu doctor, ¿verdad? Exacto, pero bueno. Y hay uno de los préstamos que es el que quiero hablar hoy para dar la información a la gente, que es el que le dicen FHA. Ese es el préstamo como el menos riguroso y el más común, el que se da más fácil a la gente. Está el conventional y está el FHA. Entonces, los préstamos FHA es una hipoteca asegurada. Es el Federal Housing Administration, eso quiere decir FHA. Entonces, hay gente que no entiende mucho eso del que le llaman MPI o PIM, que es el seguro del préstamo. Entonces, te voy a dar esa información. Es una hipoteca asegurada por el Federal Housing Administration. Los prestatarios pagan por un seguro de la hipoteca, ¿ok? Que protege a los prestamistas en caso de que el que pide el dinero, el que pide el préstamo, no pague. Los prestamistas están asegurados. Por eso se llama así el préstamo. Es un seguro que se paga. Por ejemplo... ¿Quién paga el seguro? El que saca el préstamo. Entonces, uno. O sea, el prestatario. Ajá, el prestatario. Hay siete factores que los prestatarios, o sea, las personas que van a pedir préstamos, tienen que saber acerca del programa este FHA. Se los voy a dar. No, no, no. ¿No? ¿Sigo? Me voy a estar con un poquito de ambiente para que se vea bonito, porque estás agrandando bonito rindo. Ok, ok, ok. Ok, estos préstamos FHA se obtiene una hipoteca con un down payment de 3.5%, generalmente. ¿Una casa de 100,000? ¿4,000 dólares? Generalmente es 3.5% de down payment. Se necesita un pontaje de crédito de 580 o más. O sea que... Está muy bien. Por eso te digo que es el más flexible. Es el más flexible. Y yo sí pasó. Ahora, aquellos que tienen entre 500 y 579 puntos de crédito, pueden calificar lo único que van a necesitar es un down payment del 10% en vez de 3.5. Esa es la diferencia. ¿De cuánto? De 10% en vez de 3.5. Si tienen menos de 5.8, 5.80. Ajá, entre 500 y 579. Si tienes menos de 500, ahí ya trata de arreglar el crédito porque no te van a dar ningún préstamo, pero bueno. Te jodiste. O sea, el mínimo de, digamos, como para poder acceder a un crédito de casa en cuanto a puntaje de crédito, más o menos, a lo mejor un aproximado. ¿Cuánto en puntaje? Bueno, para uno como este que te estoy diciendo de 3.5 de down payment, 580 como mínimo. Como mínimo. Pero, como te estaba diciendo, si tienes entre 500 y 579, ok, puedes también acceder a un préstamo, pero vas a pagar el 10% del down payment en vez de 3.5. Pero sigues teniendo posibilidades. Digamos, puntajes arriba de 700. Bueno, ahí ya calificas probablemente para un conventional, que es el otro préstamo que hay. Este es el FHA. Pero, como te dije, este lo que tiene es que es menos riguroso y tienes como que no te piden tantas cosas a la hora de calificar, como el conventional. Por eso es el más común, ok. Otra ventaja de este préstamo es que puedes usar tus propios ahorros o, por ejemplo, si tienes un familiar que te presta dinero para el down payment o si hay varios programas que te ayudan, también tienen asistencia para el down payment, este préstamo te deja usar ese tipo de dinero. Porque tú sabes cómo es todo lo de los préstamos, que hay veces que tienes que justificar todo el dinero. Sí, no puedes pedir un préstamo para dar un down payment. Exacto. Tiene que ser un ahorro tuyo. Exacto. Este préstamo sí se puede. Se puede usar dinero que te regalen o esos programas de asistencia. Porque hay mucha gente que no sabe, hay programas de asistencia para el down payment. Ah, ¿de verdad? Sí, lo que pasa es que... Pero no todos se lo van a hacer, no todos los préstamos autorizan ese down payment. Exactamente, exactamente. Este, y capaz no todos califican, pero lo importante es saber que sí hay muchas cosas y eso es lo que pasa con una comunidad nuestra, que no saben que hay muchas cosas. Hay gente que capaz califica para comprar una casa y no saben porque no buscan información. Me voy a ni la capacidad, la comunidad que no es nuestra, o sea, son... Bueno, sí, yo me refiero, claro, porque es mi comunidad. No, 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 es muy interesante. Este, pero, pero sí, o sea, hay mucho, hay programas de down payment, hay, 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 hay mucha, hay mucha cosa. Lo que pasa es que hay que informarse. Claro. Este, es lo mismo que, por ejemplo, hay mucha gente que cuando viene aquí, cuando declaran sus impuestos, no declaran lo que en realidad están ganando porque quieren ahorrarse y no pagar tanto. Impuestos. Impuestos. Entonces, por un lado... Lo cual es un delito federal tremendo. Bueno, sí, nunca. Bueno, sí, es un delito federal, pero también es a la hora de comprar casa, eso te juega en contra. Claro. Porque, porque el loan officer te va a calificar por los ingresos que tú tienes basados en tus impuestos. Y, y, ¿cabe mencionar eso? No vale nada, claro, no vale de nada que le digas, sí, yo declaré cuarenta mil, pero en realidad ganó ochenta mil. O, otra cosa, claro. A loan officer no le va a importar eso. Algo que es importante para los que tenemos que un negocio, ¿verdad? Y que a veces podemos reportar todos los gastos y, ah, pues pagan menos impuestos. Pero a veces dices, bueno, voy a reclarar menos ganancias para, porque puedo, porque los, porque tengo el derecho de legalmente declarar, pues todos estos gastos tú, pero si te los evitas, es decir, pagas impuestos y no declaras todos esos gastos que sí tuviste legítimos, pues vas a aumentar, vas a tener que pagar más impuestos, pero vas a salir con un, te van a dar, vas a poder, este, solicitar un buen préstamo, ¿no? Exacto, exacto. Para, digo, para que lo tomen en cuenta. Eso es la mayoría de, de, de la gente hispana, vamos a decir, es, es eso lo que yo veo cuando van a pedir préstamo. Sí, que no estamos. Que no están declarando lo que realmente están ganando y eso les juega en contra al momento de comprar casa. O lo, o en la situación que yo, yo dije. Bueno, sí, claro. Que, que, ah, uy, déjame, sí, ahorro y, y te ahorras, güey, pero, pum, o sea, te, no tienes el privilegio, los otros privilegios. De declararte como más riquito. Entonces, fue mejor. Otra ventaja de este préstamo es que, ah, los gastos del cierre pueden ser cubiertos. O sea que, te permite que, por ejemplo, los constructores a veces, los builders, los constructores o los prestamistas paguen algo de los gastos del cierre. El closing cost, que le llaman en inglés. Entonces, ah, por ejemplo, los builders a veces, cuando compras una casa nueva, tienen programas que te dicen, si compras ahora, te pagamos, te damos cinco mil dólares para gastos de cierre. O a veces, ah. Ah, eso, eso, eso es, eso es legal. Sí, o sea, con este préstamo sí se puede hacer. O, por ejemplo, el, 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 el prestamista, o sea, el loan officer, el lender, como le quieran llamar, también a veces, ah, te ofrece, te pagan el appraisal, que es el, la tasación de la casa, que tienes que contratar a una persona que lo haga. O sea, generalmente son como unos 500 dólares, hay prestamistas que te pagan eso, este, ah, bueno, los reportes de crédito, a veces también el, el, el prestamista, y no es que te los pagan y te los regalan. En el caso este, ellos lo ponen en el préstamo, ¿ok? Pero no tienes que sacarlo de tu bolsillo, porque hay gente que va a comprar casa y está con el dinero de repente justo para el down payment. Entonces, estos ya serían gastos que los va a pagar, pero van a estar incluidos en la hipoteca. Esa es una ventaja también de este programa, que otros no la tienen. Cuando dices este programa, ya me, es que, ay, que hay mucha información para mi pobre cerebrito. Es el todavía el FHA. El FHA, estoy hablando del FHA solamente. Ah, qué bueno, dije, con toda la vergüenza estaba por dentro. El Federal Housing Administration. Yo llevo otra vez, dije, hijo de su madre, estamos hablando de lo mismo. Que es el más común, es el más común, como te digo, por eso este, quería dar información. Y está, entonces estamos hablando que el FHA es el que puede solicitar un préstamo de hasta de un 3.5 de down payment. Si tienes el crédito de 5.8 para arriba. Ajá. 5.80 para arriba. Ajá. Entonces, oye, pues está muy bien. No, hombre, ya me vas a dejar con un chorro de ansiedad, mujer. Es que todo. Continúa. Continúa, porque todo esto se va, está grabándose y lo vamos a poner en nuestro podcast. Ok. Otra cosa es que, ok, el FHA no es un prestamista, no es el que te presta el dinero, ok. No, ese es el préstamo, es un asegurador, ok. Ah. Los prestatarios, o sea, los prestatarios, o sea, la persona que va a pedir el crédito, ok. Deben obtener un préstamo a través de un prestamista, de un loan officer que esté aprobado por el FHA. Ah, ok, 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 ok. Ok, eso tienen que asegurarse. Banco de América, Wells Fargo, quien sea, o no. Sí, el que sea, las compañías privadas, pero tienen que estar aprobados. A ver, una cosa, si yo voy con un loan officer, como el joven que vino el otro día aquí, ¿verdad? Ajá. Este, ¿él es el que me va a prestar el dinero o él nomás anda buscando por mí quién me puede prestar el dinero? No, él no te va a prestar el dinero. No, no. Él trabaja para la compañía que te va a prestar el dinero. Que sí me va a prestar el dinero. Sí. O sea, pero no, o sea, si yo voy a un banco directo, a mi banco, y le digo, oye, este, Juan Pérez, mi banquero, quiero contigo, no, quiero contigo. Ok. No, quiero contigo. Es otro tema. No, 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 no estoy tan urgido, no estoy tan urgido. Este, a ver, ¿me puedes dar una propuesta para banco? Digo, para casa, para un mortgage, una hipoteca. Él lo puede hacer, sin yo ir a un loan officer. Uno de los que se... Es lo que te estoy diciendo, tú puedes ir a tu banco. Sí. Pero te recomiendo que también vayas a esas compañías privadas. ¿Por qué? Porque justamente lo que iba a decir acá, tienen diferentes puntos de interés. Aunque sea FHA, y vos vas a Wells Fargo, y Wells Fargo te da un FHA, pero con un 5 de interés. Ajá. Pero vas a donde está fulanito, con la empresa, con la compañía privada, y ellos te consiguen un FHA, pero con un 4.25 de interés. Ah, ok. Por eso siempre les digo que vayan a dos o tres diferentes. Ok, muy bien. Ajá. Las condiciones cambian, además de la tasa de interés. No sé, algunos... Por eso, tienen diferentes, tienes diferentes programas según la compañía. Eso ya, como te estaba diciendo hoy antes, fuera del micrófono, yo doy información básica, lo que yo sé, pero yo no soy loan officer. O sea, yo no te puedo responder 100% las preguntas, para eso están los loan officers. Yo te ayudo en el proceso de buscar tu casa, negociarla, y llevarte al closing y todo eso. Pero la parte del préstamo, doy información básica de lo que sé, pero siempre mando con la persona que es profesional en eso. Tampoco te puedo decir, ay, qué préstamo me conviene. No, no, esa parte yo no la toco. Para eso refiero a las personas que son profesionales en eso. ¿Qué tan fácil es poner una casa en el mercado? ¿Cómo qué tan fácil? ¿A qué te refieres? Sí, por ejemplo... ¿La quieres vender? ¿Cuál es el proceso para vender? ¿Cuál es el proceso? Digamos, yo quiero poner mi casa en el mercado. Y me han estado hablando mucho personas. No quería tocar el tema porque ya estamos muy retrasados, el programa ya está muy avanzado. Pero, ¿es llamarle a un realtor o yo puedo poner mi casa directa en el mercado? Tú puedes poner la casa directa en el mercado. La puedes vender, como se dice, for sale by owner. Pero está menos expuesta que si la tuviera un realtor. ¿Pero entra en el récord de casas del mercado? No entra en el sistema que usamos los realtors. Cuando la pones para vender by owner, la puedes publicar en esos sitios como Zillow o en el periódico local o cosas así. No en el sistema nuestro. O sea, Jorge quiere comprar casa y me llama a mí. Y tú tienes tu casa para vender for sale by owner. En mi sistema, tu casa no va a salir. O sea, yo a él no le voy a mostrar tu casa porque no me sale en mi sistema. A no ser que él pase por, o la vea en Zillow o pase por tu casa y vea el cartel y me diga, ah, mira Carolina. Ok, el que vende for sale by owner, generalmente lo que quiere ahorrarse es la comisión de los agentes de real estate. Eso es lo que quieren, ese dinero se quieren ahorrar. Por eso lo ponen a venta por ellos mismos. Fue un placer tenerte esta mañana platicando y siempre se agradece toda la información que nos des respecto al sistema, al mercado inmobiliario. Inmobiliario. Te la pasaste bien. Sí, muchas gracias. Como siempre, un placer. Nos vemos el próximo martes y cualquier cosa ya sabes. Me llamas. ¿Quieres comprar casa? ¿Quieres vender tu casa? Ya me tienes acá todo ansioso. Piense y piense. Porque fue un placer tenerte esta mañana. Gracias por la invitación y bueno, ojalá que sea una de más. Una de muchas que íbamos a tener hoy a las seis y a las once. Cinco y media, desde las cinco y media. Cinco y media a seis y media y a las once de la noche. Es una hora. Una hora, una hora. Una hora en las tardes y en la noche. ¿Dónde te pueden seguir? En, bueno, a través de mi cuenta en Facebook, búsquenme como Jorge Buzo y también en Twitter. Estoy en JFBuzo MX. Ahí estamos. JFBuzo. JF. F. Todo es francisco. JF. JFBuzo MX en Twitter. También en Instagram como Jorge Buzo y obviamente en la página de Telemundo Atlanta. ¿Qué es lo que te gusta más tuitear? Pues normalmente cosas, yo sí mucho de política. Muchas cosas de política. ¿Y fotos de Instagram? Poco, fíjate que ahí casi me he movido muy poco. Muchas fotos me hacen referencia, pero yo en Instagram tengo que moverme un poquito más. Un poquito más. Más en Facebook. Facebook, Twitter, Instagram. Instagram. Muy bien. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me puedes pedir una canción con que te despido, corazón? Bueno, por favor, algo de rock uruguayo. A ver. Uruguayo. ¿No te va a gustar? Sí, ¿no te va a gustar? Yo sé que no te va a gustar. No necesito nada. Exactamente. ¡Eso! ¡Ya te conozco! Mañana a las 8 de la mañana, ya saben, ¿qué onda con Eduardo Fernández? Iniciando con Rock Radio en Gol y con el señor Andrés Quiñones. No digo de dónde, porque tengo aquí a la competencia. Esta fue una producción para Rock Radio en More, con derechos reservados 2016.